Tiene la palabra el diputado Luis Mario Pastori, junto por el cambio Misiones. Muchas gracias, presidente. Bueno, me voy a centrar, como tengo poco tiempo, en un par de aspectos que quisiéramos destacar, o más bien consultar y proponer también. Este proyecto tiene como tres bloques diferenciados distintos tipos de beneficios que no son acumulables unos con otros. Quien se acoge a uno de ellos no lo podrá hacer en el otro. Por ejemplo, los beneficios en el impuesto sobre los bienes personales no pueden ser con recursos del blanqueo. Es decir, quien tiene dinero no declarado no puede acogerse a ese beneficio, sino que tendrá que ingresar al blanqueo. Y así, también, de la misma manera, al revés. Estamos de acuerdo con las propuestas efectuadas en cuanto a los beneficios impositivos para impulsar la actividad en la construcción, tanto en bienes personales como en el impuesto a las ganancias. Pero me quiero detener en un aspecto del blanqueo que es el impuesto especial que se crea para quienes exterioricen activos financieros no declarados, sean en moneda nacional o moneda extranjera. Lo tengan en el exterior o lo tengan en el país. Este impuesto del 5, del 10 o del 20, según sea el plazo en que se acoja al beneficio, el contribuyente, dice, no tiene un destino específico. Por lo tanto, lo vamos a votar, señor presidente, en la convicción, en la inteligencia, que este impuesto que se está creando, al no tener un destino específico, va a tener o va a correr la suerte de cualquier impuesto existente o que se cree en la Argentina, según lo que establece nuestra Constitución, artículo 75, inciso 2, de ser coparticipable con las provincias. No dice en el texto del proyecto de que va a ser coparticipable, pero tampoco tiene una afectación específica. Ergo, corresponde entonces ser coparticipable con las provincias. Nosotros, y por eso lo expreso para que quede constancia en la versión taquigráfica, votamos el artículo 9 en la convicción, en la inteligencia, repito, de que el producido de este impuesto va a ser coparticipable, debe ser coparticipable por imperio constitucional con las provincias argentinas. Y el otro aspecto es un agregado que queremos proponer al final del articulado. Antes del artículo de fondo vamos a pedir en particular la palabra para hacer la propuesta concreta, pero adelanto que tiene que ver con beneficios a los contribuyentes cumplidores. Cada vez que aprobamos una moratoria, un blanqueo, de algún modo estamos premiando a quienes han evadido o han tenido malos comportamientos tributarios para con el fisco. En las últimas moratorias y blanqueos se ha adoptado la buena práctica de agregar artículos que beneficien a los buenos cumplidores. Y en esto quiero resaltar, presidente, el trabajo de la Asociación Argentina de Contribuyentes que se ha conectado con muchos diputados haciendo conocer sus propuestas. Asociación que ha sido galardonada recientemente por la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos con un premio que es el premio uno de los nuevos mejores think tanks a nivel mundial que lo posiciona a la Asociación Argentina de Contribuyentes como un centro de excelencia en la propuesta de políticas públicas. Bueno, en trabajo y en propuesta también de ellos algunos aportes que hemos hecho vamos en particular entonces a sugerir a este cuerpo si podemos agregar un par de artículos estableciendo algunos beneficios para quienes a pesar de todas las dificultades y fundamentalmente este año hemos atravesado con la pandemia que la seguimos sufriendo obviamente pero un año 2020 que ha sido muy difícil sin embargo han cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias razón por la cual termino vamos a hacer una propuesta que por razones de tiempo me la voy a reservar para ese momento. Muchas gracias presidente. Muchas gracias diputado Pastori.